Podcast número 119, RIMAX, desde adentro con el señor Marcos Providenti. Antes de seguir, dos cosas. Suscribite al canal y activá la campanita. Y de esa manera, cada vez que sea un episodio, te vas a enterar. El señor vino, muy joven era, muy joven era. Y hace 12 años abrió una oficina en Santa Fe. Estamos hablando del señor Marquitos Providenti. Marcos, bienvenido y gracias por estar hoy acá con nosotros. Vamos a hablar de este temón que está presente aparentemente bastante en tu vida, en tu oficina, alrededor tuyo. ¿Y cómo pasar de ser un líder paternalista a construir otros líderes alrededor tuyo? Paternalista, ¿viste? Sí, es que yo hubo un tiempo donde me consideré paternalista, donde estaba mucho más encima y reconozco que tenía que ver con que yo estaba enfocado en resultados. Necesitaba yo que el equipo crezca porque si no, no iba a tener beneficios. Y reconozco que tal vez fue la etapa más compleja y que donde tal vez mi ego estaba por encima del equipo. Fui avanzando, fui aprendiendo, me fui golpeando. Fue una transformación que primero fue teórica y después como que empecé a sentirla. Al principio como que sentí que hacía algunas cosas por obligación, como por obediencia. Y ahora ya me doy cuenta que es parte, ¿viste cuando hacés las cosas no porque otro te está mirando, sino porque sabés que eso es lo que está bien? Pero evidentemente hay algo ahí dando vuelta, algún talento que Dios me dio para hacer que personas se ecualicen con algunas de las propuestas que tengo y en este caso la de emprender, que me apasiona emprender. ¿Dónde hiciste este click que estás contando? O sea, hubo una conversación o una situación, un momento en particular, algo que te hizo reflexionar y creés, identificás algún momento que hiciste ese click. Mirá, después de cinco años de liderar la oficina a pulmón, a cuerpo, buscando resultados, intentando ser el mejor líder que podía ser para ese momento, caí como en un pozo energético donde decía, che, esto no puede seguir así. Y como que fueron dos años de una búsqueda, pero un poco pesada, tediosa, entre el año 6 y 7 de emprender. Y después ahí conocí los procesos, los procedimientos y me amigué con el mediano-largo plazo y soltar los resultados para creer en la planificación. Un montón de cuestiones que eran teóricas, pero que sabía que si no tomaba ese camino no lo iba a poder sostener. Y fue muy pesado porque tenía que soltar el resultado inmediato. También es dejar de hacer por ahí lo más lindo, lo que más nos gusta, y tomar decisiones donde hay un equipo y muchas personas por medio. ¿En algún momento decidiste formar o transmitir esto, de formar líderes alrededor tuyo? Sí, un poco entendiendo y siendo obediente con lo que era la carrera. Maxwell tiene en uno de sus libros los cinco estadios de liderazgo y hay una parte que es que después de alcanzar tus objetivos empezar a desarrollar personas para después transformarte en leyenda. Y yo decía, bueno, si yo quiero ir creciendo, tengo que transformar líderes. Y ahí es donde digo que una parte es cuando uno es obediente y va por la teoría y otra cosa es cuando está pasando ahora, donde yo veo parte de mi equipo que tienen junior, asistentes, community, y digo, wow, ver a una Meli Carmelé que está en su mejor presente después de nueve años estar en conjunto, es como esa retroalimentación y esa satisfacción de, wow, crecimos juntos, arrancamos juntos y ya no es que vos estás haciendo lo que yo te digo que tenés que hacer. Vos liderando me estás enseñando a mí a tomar otras decisiones y es como un ida y vuelta donde se hace cada vez todo más grande, más poderoso, con más influencia, y sobre todo cuando hacemos todo esto con valores, como lo hicimos desde el principio. ¿Qué es lo que vos creés que ha sido lo mejor que has hecho por tu ciudad? ¿Qué aporte por los que te rodean? Después de haber viajado por muchas partes del mundo y me considero ciudadano del mundo, haber vuelto a Santa Fe y poder crear un espacio donde emprendedores encuentren un lugar para desarrollarse, tiene esa parte donde yo creo que hacemos una mejor ciudad al poder ser cada uno. Y en esta Argentina tan castigada como tenemos hoy, donde parecería que el querer dar un paso, el querer crecer económicamente, empresarialmente, emprendedorísticamente, es como un tabú, para mí ese fue el mayor aporte. Y yo siento que he recibido mucho de mis líderes y un poco trato de replicar eso y eso es parte de la cultura también. Así como yo he recibido mucho, poder también dar mucho, que siento que tengo más capacidad de dar que de recibir. Un beso grande, Sebas Sosa, y esto fue Emprende con Propósito. Recuerda, abraza un propósito, desafía al mundo e inspira a otros. Hasta la próxima.